Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido beso, ven dámelo Sé que estás pensándolo Llegó tiempo intentándolo Y estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombón Sabes que esa beba está buscando de mi bombón Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo quiero y malicia con dedica pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero deslumbrarte a ellos despacito Yo te confirmo las paredes de tu laderinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos